Hola XD, somos los fumaos del misterio. Oye están estoy preocupado porque no sé si hay internet aquí oiga. ¿Qué hago si no hay internet, wey? Ah no espera, le estaba hablando al agua XD. Callese loco, el agua no habla. ¿Qué dices viejo barbón? Claro que el agua habla. Pero si el agua no tiene boca. Callate, nosotras las aguas absorbemos el poder necesario de nuestras gemas. Oye gordo feo, juguemos a verdad o reto. Nada XD, soy linda. O siempre con lo mismo a Aya. Ya te dije verdad gordo tontín. ¿Gustas de quién? Si es dipper te mato. O no, es dipper, ma ven a matar y se hará un asado conmigo. Bueno gusto de tres personas, la primera se llama que, la segunda te, y la tercera importa. Jajaja esta recontraficción. Carijo de Pacman XD, soy linda. LOL. Así es. ¿Listo para gritar gordo feo? 3, 2, 1... Cuidado dipper, hay un oso cerca. Una deuda con la sociedad más tarde. Oye que me ves capulla, estoy en medio de la tercera guerra mundial. Hola mujer, ¿te apetece comerme algunas pulgas? Claro. ¿Qué le pasa a la rarita XD? Aguante Mabel XD. Aguante Mabel XD.